Así que, nada gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like E insisto, si estoy subiendo tanto Gran Cross Si estoy subiendo tanto contenido de otro juego Es porque está siendo apoyado Así que si queréis más contenido de Naruto Blazing Apoyadme, si es que no hay más Es que si los vídeos de Naruto Blazing tuviesen la mitad del apoyo que tuviese Gran Cross Pues obviamente seguiría subiendo Naruto Blazing con muchísimas más ganas Y con muchísima más asumibilidad Pero es que no es así, no es así La gente solo quiere ver Gran Cross y eso es sin más Es lo que hay Sigo subiendo Blazing porque me gusta No porque tenga apoyo, porque es que no lo tiene Pero bueno, si queréis darme la boquita y demostrarme que sí que tiene apoyo Pues bueno, dejad vuestro like, muchísimos likes Vuestros comentarios que también ayudan Y compartid el vídeo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Hoy estamos aquí en el Novedades desde Japón Un poquito más tarde de lo habitual Ya lo sabemos, ya sabéis que estoy dando prioridad A otro tipo de contenido Y es que el Blazing, pues bueno, sigue siendo mi juego favorito A las cosas como son Pero me tiene que llegar a sorprender Me tiene que llegar a sorprender, me tiene que llegar a sacar algo Que diga, wow Hay que volver a darle caña Hay que darle muchísima caña Y de momento, no os voy a mentir No está ocurriendo Pero si no, sin más Obviamente, insisto Voy a seguir trayendo toda la información posible Voy a seguir haciendo los análisis de los personajes Que más interesantes me parezcan Así que, vamos al lío Lo primero Estamos en la... En la versión global Como siempre esto es una... Es una novedad desde Japón Pero siempre hay que recordar un poquito Que hay que hacer en la versión global Así que, gente, a darle caña Recordad que esta semana salió el Ninja Road Creo que fue esta semana Sí, ¿verdad? O la anterior Creo que igual fue la anterior He estado haciendo bastantes runs, gente He estado haciendo bastantes, bastantes runs Del Ninja Road He farmeado bastante Ya tengo dos acusiciones Stone Shards Aunque parezca que no Aunque haya gente que piense que ya no estoy jugando Estoy jugando bastante Pero al fin y al cabo Bueno, hay que darle caña a gente Recordad Ninja Road Muy importante Sobre todo Para conseguir esas acusiciones Stone Shards Al menos Para conseguir la acusición de Stone Shards La acusición de Stone completa Para dar el dupe Al personaje que tú quieras Por otro lado Se acaba la última semana Del evento de libritos No lo he farmeado No lo voy a negar Este evento me parece un dolor Lo he intentado hacer Bueno, lo he intentado hacer Me hizo un par de runs en solo Pero al fin y al cabo Es que no Me ha dado muchísima prensa Las cosas como son No sé si intentaré darle un try Estos últimos días que quieran Esta es la última semana De este evento de libritos Es posible que lo intente No lo sé Pero uff Es que Este tipo de eventos Que hay que farmearlos En multiplayer Después de tener la calidad de vida Que estoy teniendo en el Grand Cross En el sentido de que Bueno, aquí Pues bueno, tienes que darle otra vez Que sí que te lo puedes hacer en auto Pero tienes que darle otra vez Pum Vale Otra vez darle aquí Ahora dale aquí Vuelve a darle en auto Etcétera, etcétera, etcétera Cuando Después de, insisto Jugar al Grand Cross Me encantaría que añadísen la opción de Bueno, quiero hacer este evento 23 veces Consúmeme toda la estamina De hecho, consúmeme toda la estamina Y 5 o 6 perlas en estamina Por favor Y no lo hacen No lo hacen Y no lo entiendo por qué Porque después Insisto Hay muchos otros juegos que no lo tienen No es para criticar al Blazing Ni muchísimo menos Pero después de ver Que eso es algo que es Para los jugadores Increíblemente cómodo No sé por qué no está O sea, de verdad No sé por qué no está La opción de repetir un evento No sé cuántas veces O sea, que te pongas Te des aquí en el evento Y tengas aquí una opción Una vez le des De cuántas veces quieres hacer el evento O alguna opción de configuración Para hacerla todas las veces que tú quieras En auto Porque al fin y al cabo Este evento se puede pasar en auto Y todos los eventos que se puedan pasar en auto Deberían tener esta opción Porque Buah, qué dolor De verdad Qué dolor tener que estar Entrando constantemente a la stage de las narices Pero bueno Insisto No sé si lo terminaré de farmear No le voy a dar muchísimas más vueltas Nueva Emergency Mission Emergency Mission de Dan Recordad que el Phantom Castle Está relacionado con esta Emergency Mission Sinceramente no he mirado Si este Dan está busteado por el Phantom Castle Muy posiblemente sí Luego lo veremos Así que, bueno Nueva Emergency Mission La cual aún no sé qué es lo que hace Pero bueno Simplemente os recomendaré en su momento Pues darle caña al farmeo seguramente Porque sobre todo No cuesta absolutamente nada Y muy seguramente este busteado Para el Phantom Castle Lo veremos un poquito más adelante ¿Vale gente? Pero en sí la carta Como siempre será una carta De Emergency Mission habitual Que para la gente que esté empezando a jugar De vendrá bien Y sobre todo para las perditas Gente Este tipo de eventos de Wisdom O Bravery Son las que más perditas dan En Emergency Mission Así que gente A darle caña Que son eventos muy 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 sencillitos Y básicamente son una gran cantidad De input de perlas Luego en cuanto a los impacts Que tenemos activos actualmente Sería el de Roshi El de Hanzo El de Sasuke Y las Emergency Mission De Naruto Orochimaru Yugo Kimimaro Y ya estaría Aparte de eso Tenemos una campaña De fortalecimiento De los rojos Y los azules Relacionada con El nuevo banner De Limit Break Por cierto El Naruto Farmeadlo El Naruto Hay que farmearlo Naruto es una de esas En Emergency Mission Que hay que farmearla Pero bueno Por ahí abajo Y abajo todo el rato Pero bueno Ahora lo veremos De momento La semana que viene No vamos a tener Super Impact Sino que vamos a tener Una semana de transición Por así decir Y aquí ¿Qué más tendríamos? Pues tendríamos Estos banners Que ya os digo Que muchísima gente Se ha estampado Sobre todo en el de Body Yo sabéis que me estampé Me ha parecido Un banner increíble Y que ha venido Muy bien para esta Fai Kagelik Que recordad Empieza En En Bueno Empieza el viernes Empieza el viernes En el cambio de hora A las 4 de la tarde Así que no os olvidéis De dar de caña Gente Todos aquellos Que os hayáis clasificado Para conseguir a ese Killer B Que ya lo dije En el novedad En el análisis De personajes En el análisis De personajes De Killer B Se les ha ido Totalmente de las manos Es una auténtica Barbaridad de cartas Así que gente De verdad No os olvidéis Dadle muchísima caña A este A esta Fai Kagelik Todos aquellos Que os hayáis clasificado No creo que esté jugando Muchísima gente Ya sabéis que bueno Ya de por si en el PvP Jugaba muy poquita gente Con la salida de Grand Cross Hay muchísima gente Que ha dejado de jugar Así que no creo que sea Una Fai Kagelik Muy 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 peleada Ya lo veremos Pero bueno Estas serían las últimas Cositas de la versión global Así que nos pasamos directamente A la versión japonesa Que de hecho La tenemos por aquí Dame un segundito Que no me equivoque Aquí la tenemos No sé si ha claseado Un momento Creo que sí Pero bueno Tenemos aquí La nueva Sonade Esta es la única carta Que tenemos nueva De esta semanita En la versión japonesa O en general Si es la única carta Que tenemos nueva En el Datamine Que sería esta Sonade Gente Pues que queréis que os diga Si tenemos que Si tenemos que Como decirlo Que valorar una carta Por lo bonita que es Esta es de las cartas Más bonitas que hay dentro El juego Las cosas como son Ya sabéis que yo Lo que valoro mucho De los juegos De los juegos Que suelo buscar Porque lo que no es Es que las cartas Sean bonitas Que me gusten Que sea simplemente Por coleccionismo Y sinceramente Me iba a esperar Un mojón de carta Y esta Sonade Es una auténtica Preciosidad Acertamos totalmente Con que iba a ser una Sonade Creo que tampoco había Ningún tipo de duda La verdad Y es que no sé La quiero La quiero Sin más Quiero Ni siquiera Ni siquiera He mirado Si está activo Pero obviamente Vamos a echarle un ojo A ver si esto No peta bastante fuerte Correcto Va a estar activo Y vamos a ver Cuáles son las recompensas De este Phantom Castle Porque obviamente Son bastante interesantes Y por otro lado Uh Tenemos busteado a Dan Y tenemos busteado A Sasori Y a Wade Wade Eh Muy bonito Esto está muy bien Esto de nuevo Volvemos a lo de siempre A mi esto me gusta A mi esto me gusta Ya sabéis que estas dos cartas Pues bueno En particular las tengo Y que me parece muy bien Me parece muy pero que muy buena idea No poner un O sea No poner un personaje De Summon Que acabe de salir Busteado en el Phantom Castle O en el caso de que lo pongas Pon al menos otro Que ya haya salido antes Esto de verdad Esto es una Mecánica Esto es algo que Para mi debería estar En absolutamente Todos los Phantom Cassels Y todos los Ninja Roads Cosa que no aparece En el Ninja Road Solo ocurrió una vez Y en el Phantom Castle No sé si ha ocurrido Un par de veces más En el Phantom Castle Estábamos acostumbrados A que saliese un personaje De Summon El cual estaba busteado En 2 por los puntos Que consigues Y un personaje De Merchandise Mission Que estuviese busteado En 1,5 El anterior Phantom Castle El personaje de Merchandise Mission Estaba busteado En Únicamente 1,2 Y creo que es básicamente Lo mismo Y entiendo Que ahora Este personaje De Summon Está busteado en 1,5 No sería en por 2 Pero al fin y al cabo Es algo que se agradece Vamos a conseguir Los puntos más rápidos Y ni siquiera tenemos Que sumonear Todos aquellos Que ya tengamos Estos personajes Así que de verdad Punto a favor Espero que a partir de ahora No lo van a hacer No lo van a hacer Porque no lo van a hacer Empiecen a hacer Este tipo de cosas Para todos Y cada uno De los Phantom Castle Y cada uno De los Ninja Road De verdad Que pongan personajes Que lleven ya tiempo Dentro del juego Para que no haya que tirar Si o si En un banner En un banner en particular Para poder Farmearse un Phantom Castle O farmearse un Ninja Road De forma cómoda De verdad Es algo que hace falta Por otro lado Las recompensas intermedias Del Phantom Castle De este Bueno de este Phantom Castle Sería este Iruka En el piso 49 Y sería este Zabuza En el piso 75 Que si no recuerdo Vale Este Zabuza Estaba bastante bien Piso 99 Obviamente tenemos a la Sunade De verdad Una carta preciosa Y como siempre Las recompensas del ranking Las tenéis por aquí Cuanto más arriba queréis Más dupes de la Sunade Podréis conseguir Así que gente A darle caña al Phantom Castle Tenemos 3 personajes busteados 2 de Summon Que son bastante viejos Así que Algunos de vosotros Los podréis tener Así que perfecto De verdad Y si no los tenéis Pues mira Tenéis el personaje De Merchants y Mission Para conseguirlo Que de 1 con 2 A 1 con 5 Pues obviamente hay diferencia Pero no es tanta Así que Ni tan mal Pero bueno Vamos con lo que importa Que serían los eventos Que vamos a tener Durante la semana que viene Que realmente tampoco son La gran cosa Porque ya os digo Parece ser una semana de transición No sé si va a haber Algún tipo de evento De celebración Cosa que No me espero para nada Las cosas como son Y es que la semana Para la semana que viene Está anunciado El Super Impact Que está por ahí Gente De nuevo vuelvo a llamar Al debate En los comentarios Me gustaría saber Qué pensáis A mí me parece una mierda A mí me parece una completa mierda Me parece basura Que con la cantidad De personajes Que faltan por sacar Te saquen otro Obito Sixpaz Otro Obito Sixpaz ¿Cuántos personajes Ya tenemos? Bueno Obito Sixpaz De Super Impact Ya tenemos 2 Cosa que me molesta Al igual que tenemos ya Como 2 o 3 Madaras Gente Entiendo que Para los Super Impact Pues hace falta Que sean personajes Por así decir Importantes Personajes por así decir Relevantes Y que sean como Como bosses Al fin y al cabo Son bosses Pero gente Joder Qué aburrimiento De verdad Es que me aburre muchísimo Que siempre repitan Los mismos personajes La cosa es el arte La cosa es que el arte Me gusta Al menos el de 6,5 estrellas Porque el de 6 de estrellas Como de costumbre Pues le pasa algo en la cara No saben dibujar Obitos esta gente Aunque ya os digo Que el de 6,5 estrellas Me parece una auténtica preciosidad Pero aquí es donde viene el debate Más allá de si Pensáis o no Que son unos vagos de mierda Y que no son originales En el sentido de que Están repitiendo personajes Constantemente 24-7 Quiero que me digáis Qué personaje creéis Que va a salir como Como contraparte De este Super Impact Mucha gente ha apostado Por un Edo Minato Y me gustaría muchísimo La verdad Aunque lo veo como Como muy random Lo veo muy 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 random Porque este tipo de personajes Este tipo de Super Impact Si que se lo suelen guardar Para celebraciones Este tipo también De Blazing Festival No sé si ocurrirá Pero bueno Debería ser un personaje Obviamente relacionado Con Con el Con Obito Six Path Y mucha gente ha estado diciendo Que podría ser Por fin Minato Naruto Dual Ojalá gente Ojalá Pero al mismo tiempo Me gustaría que ese tipo De cartas fuesen de aniversario Me gustaría que ese tipo De cartas fuesen De celebraciones tochas Y no de un Blazing Festival Normal, estándar Por ahí Así que es cierto Que me llama un poco La atención también Que sea un Un Blazing Festival Que esté anunciado Para una semana más tarde De cuando debería estar Porque el Blazing Festival Recordemos Debería haber entrado ya En la versión japonesa Y no ha sido el caso Así que ya saldremos de dudas La semana que viene De momento no hay ningún tipo De evento creado por Hype La única scan De la Shonen Jump Que hubo De la V Jump Perdón Que hubo respecto a este juego Fue la propia Sonade Y con el Van al lado O sea El Damper Van al lado Con lo cual No me espero absolutamente nada Las cosas como son Así que no No le voy a dar muchísimas Más vueltas Decidme qué es lo que pensáis En los comentarios Qué personaje creéis Que puede aparecer Porque por aparecer Puede salir cualquier personaje Que esté relacionado Con Obito en la guerra Que son prácticamente muchos Por no decir todos Así que ya veremos A ver con qué nos sorprende Bandaí Con qué nos sorprende Gris Que no suele hacerlo Y nada más Por último Tenemos el nuevo banner De Blazing Festival Un nuevo banner De Blazing Festival Ya os digo De relleno En el cual nos han puesto A varios personajes De Akats Un banner que bueno A mí obviamente No me interesa Una absoluta mierda A pesar de que está El Itachi este Que salió hace relativamente poco Del aniversario Un aniversario Ya sabéis que fue Un completo desastre Un aniversario Creo que sí Qué vergüenza Un aniversario O de evento De 6 millones de descargas O de fin de año No me acuerdo cuál fue Fue una mierda de evento O sea Fue una mierda de evento Porque salieron dos personajes Que eran totalmente mediocres Y totalmente skipeables Que no servían Para absolutamente nada Pero bueno La cosa es que tenemos Aquí este banner En el cual por 6 steps Vamos a tener Distintas Bueno Distintas fases Obviamente El rate base Es de 0.33 Cosa que bueno Como siempre Ya sabéis que no me gusta Podrían poner perfectamente Un rate base de 1% Para este tipo de banners Ya que no son banners Especiales Ya no son banners Que bueno Vayas buscando Una carpa Que acabe de salir Esas cartas ya tienen su tiempo Así que Primer step 40 perlas De Sasori y de Idara No está nada mal No, no Wait Vamos a tirar esto Un multi Vamos a tirar esto Un multi Primer Primer step Garantizado Sasori o de Idara Wait Primer step Garantizado Sasori o de Idara Vale Aquí entiendo la guardada Sasori o de Idara Los que están busteados En el phantom En el phantom ¿Vale? Esos dos No los blens No me parece mal Porque Sasori Es una carta muy buena Pero me parece muy feo Vale Me parece muy muy feo Esto que acaba de ocurrir Igualmente Este es el número 2 40 perlas Rate up Por 2 Por 2% Mejor dicho Sería directamente Un rate up Por 3 Por 6 Perdón Por 6 Por 9 Si es un 033 Es bastante más alto Pero bueno 2% No nos demos No nos demos Más vueltas De Pain y de Nagato Nagato es el personaje Más mierdas Que pueden haber metido En este bar O sea Mira que hay a Katskis Dentro del juego Que podrían ser interesantes Que metiesen Pero han metido Por lo menos No han metido Al Pain Tendo De mierda Han metido Al Pain Tendo Bueno A ver También Vale También han metido Al Pain Tendo Malo No estoy viendo Las notas del patch Pero bueno El Pain Tendo malo No es este No es el del medio ¿Vale? No es el Pain Tendo bueno Step 3 40% Las 2% De probabilidad De Pain Tendo bueno Esta vez sí Y del Itachi Bravery Que tampoco está En la pantalla principal Pero también está O sea Que los personajes De Akatsuki Parece ser que están Simplemente los promoters Principales Pues parecen ser estos Cosas que no entiendo Muy bien por qué Porque me metes a Nagato Ahí cuando es un trozo De mierda Pero bueno No pasa nada O sea No sé Da igual Pero bueno Este número 4 2% De Sasori De Yidara Esta vez sí De los buenos De los de Blazing Festival Este número 5 Rate up De Itachi Cosa que no entiendo Porque este Este Itachi Es una mierda Y por último Step 6 Nos sale sí o sí Itachi Sasori O De Yidara Uno de estos tres Que bueno De los tres Creo que el mejor Sería O Sasori O De Yidara Porque Itachi Ya lo dije Ya lo dije en su momento A pesar de que es una carta Que no está mal Es una carta hard Que no pega absolutamente nada A un cualquier equipo hard No hace falta Así que no es una carta Por la que suponear Pero bueno Las cartas en sí son bonitas Es un banner interesante Si es que os gusta La temática de los Akatsuki Pero no tengo mucho más que decir El primer Bull que es un baiteo Cosa que me he comido Tremendamente Increíblemente Fuerte Pero bueno Por lo menos viene bien Para farmear el Phantom Castle De forma cómoda Y para conseguir Con suerte Es Sasori Porque ya os digo 50% por la idea Que te saque De que te salga A mi me ha salido Podría haberme comido La chiquita Yugar De que te salga De Yidara Que no es la gran cosa Pero bueno Ahí estaría No tengo mucho más que decir Así que Nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like E insisto Si estoy subiendo tanto Gran Cross Si estoy subiendo tanto Contenido de otro juego Es porque está siendo apoyado Así que si queréis Más contenido De Naruto Blazing Apoyadme Si es que no hay más Es que Si los vídeos de Naruto Blazing Pues obviamente Seguiría subiendo Un Naruto Blazing Con muchísimas más Con muchísimas más ganas Y con muchísima más ascividad Pero es que no es así No es así La gente solo quiere ver Gran Cross Y eso es Sin más Es lo que hay Sigo subiendo Blazing Porque me gusta No porque tenga apoyo Porque es que no lo tiene Pero bueno Si queréis darme la boquita Y demostrarme Que sí que tiene apoyo Pues bueno Dejad vuestro like Muchísimos likes Vuestros comentarios Que también ayudan Y compartid el vídeo Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!